El cielo al que mirando estoy Tiene un fuego en mi corazón Las nubes llorando estaban Hasta ocultaban aquel amanecer Cuando se recogen las piruelas Las lágrimas al caer están Siento que el verano este año no llegará Ya que tú no apareciste Los paraguas son las flores Cuando se abren por esta ciudad Acordándome de aquel cielo azul Cuando mi sonrisa solía se elogiar Siento que al verano su brillo lo arrastrarán Lágrimas que al final me tocará cegar Si el verano no va a venir Si su cielo es hermoso no importa Ya estás muy fracos Tu amor me pone triste Pero de todos modos Me sonríe La lluvia acabó ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video